Estamos con un nuevo video para este canal, estamos en Free Fire y vamos a darle en clasificatoria con un amigo. Dele listo, comencemos. Y aquí estamos, y el primero es, soy el tercero, no soy yo, pero tengo muchas medallas, perfecto, vamos a ver si está bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Entremos, corre, corre, trasayuno, trasayuno, busca, 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 anda, hacha el año, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. 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 no está bien vamos a subir había muy buena gente puede haber alguien aquí en el airdrop vamos, vamos arriba vamos a buscar un montón ¿alguien con gallina que lloró y estaba llorando con una gallina? ahora me quemó ahora me quemó ya no, ya no, ya no, ya no vamos a buscar un montón puede estar saliendo alguien de Brasil bueno, yo voy a revisar el cajero ¿cuál fue el cajero de Ocman? no sé eso es el cajero eso es el cajero de Ocman no, calla arriba calla, hay uno, calla, hay uno hay uno, hay uno ven voy a abrirla con dos me derribaron oh, no tengo, no tengo no, por qué perdimos oh, sí, perfecto ya casi subo aparte no, tres ahora tres ¿cuál huevo? eso fue gratis huevos y bueno chicos es todo por hoy vean en like y suscríbanse gracias gracias